Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector se adentrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. El mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus magníficas aventuras es entrar en su página web elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El cerco judicial parece que se está estrechando en torno a Mónica Oltra. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana puede enfrentarse a posibles delitos de prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación. El juez sospecha que, al saber que una menor tutelada por su departamento había denunciado abusos sexuales por parte del marido de la propia Mónica Oltra, no se tomó ninguna medida cautelar. Su consejería, la de Igualdad y Políticas Sociales, en vez de prestar ayuda a la menor abusada, mantuvo una política de distracción. El responsable de esos abusos se mantuvo como educador en el centro de tutela, a pesar de que la denuncia por la que luego sería condenado a cinco años de cárcel había sido ya puesta en conocimiento de la consejería, tal como ha podido constatar el propio juez. Es decir, llega una resolución judicial en la que se imponen medidas cautelares en un procedimiento penal a un señor que es un educador de un centro concertado con la Generalitat y no se hace nada. Pues eso es justamente lo que están investigando. Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencianibus. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿en qué punto se encuentran las investigaciones? Bueno, lo primero es recordar que aquí ya tú y yo vaticinamos que poco a poco se iba a estrechar el cerco hacia la vicepresidenta y recordábamos un tema que al final lo iba a eclipsar todo, que es que ella es una persona aforada por ser parlamentaria en Cortes Valencianas. Pues bien, el cerco se ha ido poco a poco estrechando, todavía más, y el juez hoy en día, el juzgado número 15 de Institución de Valencia, tiene a 13 personas imputadas, bueno, ahora se llama investigadas, investigadas, que es lo que antiguamente eran imputadas, y claro, ha emitido un fallo judicial, un informe, un autor, que se dice en el lenguaje jurídico, en el cual dice que no solo encuentra muchos indicios de que Mónica Oltra es la que quizá tejió esta trama al enterarse de los abusos de su ahora ex marido a una menor que tutelaba a su propia consellería, sino que dice que, claro, las garantías procesales es lo básico en este mundo judicial, por lo tanto, como es aforada, necesita que se le quite ese aforamiento. ¿Qué ha hecho el juez? Pues emitir un auto muy claro, en el cual directamente inhibe al juzgado en favor del Tribunal Superior de Justicia a la Comunidad Valenciana, que es el único competente que puede pedir a Cortes Valencianas un suplicatorio, ¿para qué? Para que se desafore a Mónica Oltra y simplemente lo que pide el juez es que se haga para que ya se pueda llamar a declarar a Mónica Oltra, poderle dar ese beneplácito, digamos, de que responda a las preguntas y poder seguir investigando, porque claro, al ser una persona aforada no puede investigar más. Aunque el auto deja muy, muy, muy claro que hay notables indicios de que Mónica Oltra habría tejido todo esto. Bueno, lo que sí hay constancia judicial ya, como ha quedado claro, es de que en la consellería estaban al corriente de esa denuncia de la menor y no hicieron nada. Por eso sería tan interesante el testimonio de Mónica Oltra. Claro, vamos a ver, aquí hay muchas cosas. Recordemos, hagamos un poquito de hemeroteca, que yo sé que al final te gusta, aunque dices que me enrollo, pero es verdad. Venga, venga, vaya usted al grano. Vamos a explicar a los espectadores. Mónica Oltra, cuando surgió todo esto, la oposición, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, le pidieron la comparecencia. Lo que siempre hace Mónica Oltra es que cuando me lo piden, y me lo piden todos, directamente yo digo que voy a comparecer voluntariamente, con lo cual queda muy bien. ¿Qué dijo en esa comparecencia hace meses en Cortes Valencianas, que yo la seguí in situ? Lo primero fue llamarnos a todo el mundo que habíamos dicho de, ojo, que no es que ella fuera culpable de los abusos, que era su entonces marido, ahora ex marido, sino juzgábamos o queríamos juzgar lo que había hecho ella en la consellería, porque, claro, era menor y estaba tutelada por su consellería, por la Generalitat Valenciana. Entonces, primero nos acusó de machistas. Recordemos que, amparándose en esta inmunidad parlamentaria que le da el ser diputada, se metió hasta con el juez que emitió el autojudicial, diciendo que estaba lleno de juicios de valor y que no era propio de un juez. El mismo se metió con la policía y con la Guardia Civil, la cual dijo que no sabía hacer su trabajo. O sea, directamente lo que hizo fue acusar a todo el mundo y en ningún momento tuvo ni un ápice de, no de arrepentimiento, sino simplemente de responsabilidad de decir, mire, igual lo que hemos hecho en la consellería no ha estado bien hecho. Es verdad que la hemos desamparado. Recordemos que el auto decía, que ese auto de ese tribunal número 15 decía automáticamente que la consellería, en vez de ejercer esa acusación particular que nunca ejerció, parecía empeñada a desmontar a la menor. En vez de intentar darle cobertura a una menor, recordemos muy grave, que llegó engrilletada directamente a declarar contra su agresor. Tanto en las leyes de igualdad que estamos diciendo, tanto que Mónica Doltra ha dicho que hay que proteger a las mujeres a la menor, pues no la protegió y encima la llevó engrilletada, parecía ella que fuera la culpable en vez de la víctima. Eso es intolerable. ¿Qué pasa ahora? Pues que al final parece ser que no solamente hubo ese encubrimiento, sino que ella, cuando dijo en las cortes valencianas que se había enterado por casualidad y se había enterado en agosto, pues han ido apareciendo, conforme ha llevado a declarar a los altos dirigentes de esta consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es como se llama. ¿Qué ha pasado? Que han empezado a llevar información, el juez a requerir más información y ha aparecido un conjunto de mails, sobre todo uno, directamente a la oficina propia Mónica Doltra, mucho antes de cuando ella dijo que se había enterado, con lo cual habría faltado la verdad. Vamos a dejarlo así. Es decir, simplemente que habría faltado la verdad en cortes valencianas, no nos habría contado la verdad, y en el cual parece ser que le daba instrucciones también a la gente que iba a ir al juzgado para lo que tenía que decir. Esto se le pone muy, muy complicado a la vicepresidenta de la Generalitat. Y a pesar de lo complicado que se le pone, y que probablemente acabarán con el suplicatorio y acabará siendo imputada, investigada o sentada en el banquillo, ella se niega a dimitir como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Vamos a ver, esto salió el nuevo auto judicial diciendo que por favor de este Tribunal de Institución de Valencia al TSJ el viernes pasado, esto saltó a la opinión pública, enseguida nos hicimos eco todos los medios de la Comunidad Valenciana, absolutamente todos, incluso medios nacionales. ¿Qué pasó? Mónica Doltra, justo además de una casualidad de que se hizo público este auto, tuvo la deferencia del juez de hacerlo público después de la rueda de prensa del Consejo, y con lo cual todos los viernes no le pudimos preguntar este viernes, yo estaría allí para preguntarle a Mónica Doltra sobre el tema. Al final llamó a los medios afines, amigos, por llamar a uno de alguna manera, y lo que hizo fue decirles que por supuesto no va a declarar y no va a acudir, y decir que ella no tiene un ápice de culpabilidad en todo esto. Es más, se permitió decir otra vez de cada juez una cosa que al final creo que va a dar para los anales valencianos de la historia, que dijo que ningún juez le puede dar lecciones ni de ética ni de moral. Yo le diría a Mónica Doltra, por supuesto, porque usted carece de ética y de moral. Yo no sé si al final, además, como jurista, es consciente de lo que se le viene encima, y esto de criticar a todo el mundo, criticar a la justicia, criticar a todos per se, directamente porque va en contra ella, pues mira, igual es que el mundo está contra Mónica Doltra, no lo sé, pero algo se debe estar haciendo mal desde Mónica Doltra, y sobre todo, ojo, desde Compromís lo que han hecho cúpula, ojo, la cúpula de Compromís que ya se ha encargado Mónica Doltra de que toda la cúpula, ir tejiendo esa cúpula, todos los que no eran afines a ella los ha ido apartando, con lo cual la cúpula de Compromís hoy en día es muy afina a Mónica Doltra, y lo que ha hecho es cerrar filas completamente a favor de ella. Así que yo no sé si este es... El problema lo tiene Vicente Compromís en las bases, que está empezando a quejarse de que justamente la cúpula esté haciendo eso, con lo cual la rebelión en Compromís interna está casi servida, como sigan por esa línea. No, no, rebelión no, directamente es una implosión del partido, porque muchísima gente a nivel de, como bien tú dices, de las bases, está empezando a decir que ya está bien. Ya está bien porque todo lo que decía Compromís cuando estaba en la oposición hace siete u ocho años, es justo todo lo que criticaba es lo que ha acabado haciendo. Criticaba, tenía unas líneas rojas que ha incumplido sistemáticamente, hablaba del buen gobierno y la transparencia, la opacidad ha sido absoluta. Entonces justo todo lo que dijeron para que la gente los votara, es justo lo que ahora están haciendo. O sea, tanto que criticaban, al final se ha comportado como esa casta que tanto criticaban ellos. Bueno, ya sabes, lo primero que hizo Mónica Oltra, esto son acusaciones de la extrema derecha y cosas por el estilo, pero bueno, veremos en qué acaba. Otra cosa, tú acabas de volver de viaje, has acompañado a Chimo Puig justamente a una feria agroalimentaria en Berlín, con lo cual llevas un par de días pegado al presidente. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo respira? ¿Qué le parece todo esto? Bueno, ha sido complicado, hemos estado 10-11 periodistas, cubriendo un viaje exprés relámpago de 8.000 kilómetros que digo yo, hemos seguido, bueno, nos ha hecho una turné casi por Europa para llegar a Berlín, para abaratar los costes, y al final hemos podido departir con el presidente bastantes horas. El presidente está preocupado, está preocupado. Yo pude hablar con él y con todos sus asesores, largo y tendido, está preocupado por el tema y lo que dice es que de momento quiere esperar a que llegue su suplicatorio. Por supuesto, no nos ha llegado a decir en ningún momento, pero ha dejado entrever que el caso es muy grave, el caso de al final encubrir estos abusos de a un menor tutelado es gravísimo, y que por supuesto posiblemente el PSOE, si llega, no solamente no se opondrá a que se investigue a Mónica Oltras, sino que votará a favor. ¿Esto qué supondría? Pues la implosión absoluta del Botanic. Él sabe, y yo ya lo he dicho desde hace mucho tiempo, que la principal que quiere cargarse el Botanic no es directamente la derecha, ni tampoco la oposición, sino es la propia Mónica Oltra, que necesita como agua de mayo que se convoque a las elecciones para asegurar su puesto. Mónica, recordemos esta foto de las cuatro grandes divas, vamos a llamarlas así, en Valencia, luego en Barcelona y tal, se ha ido desmontando poco a poco. Mónica esperaba irse de la comunidad valenciana, irse a la política nacional, correr un tupido velo, pero esto ha acabado o está acabando con su carrera política, y el tema en Madrid se le está complicando. Entonces, Mónica Oltra no tiene otra salida. El presidente es consciente de ello, el presidente va a esperar a esta imputación, pero desde luego yo creo que no le va a temblar el pulso. Yo le pregunté si habrían elecciones anticipadas y me dijo que tiene muchísimas cosas entre manos y que no las quiere convocar. Incluso se atisba la posibilidad de hablar con el otro socio, que de hecho yo estuve hablando de ello con el propio presidente. Ayer mismo en Berlín le dije, has rastreado y has empezado a hablar con Podemos de la situación. Me dijo que todavía no, que era demasiado pronto, que además estos días la agenda la tenía con temas agroalimentarios y tal, muy ocupada. Hoy creo que estaba también en Madrid el propio Chimo Puig, mientras nosotros veníamos y estábamos, que llegamos anoche a las 12 de la noche, aquí a Valencia. Y bueno, vamos a esperar una semana o dos que llegue el suplicatorio, pero ojo que esto va a romper el Botánic y yo lo que le dije es una oportunidad también para el Partido Socialista de quitarse el astre, de eliminar, porque todos los problemas que vienen al Botánic vienen desde Compromís, sobre todo, que es el partido que se ha vuelto a ser el partido radical y yo ya lo titulaba como que Compromís, sobre todo, ojo, no las bases, la cúpula, se ha vuelto un partido antisistema que critica per se a la justicia, a todo, cuando pasa algo dices, mira, sí, será la extrema derecha lo que tú digas, pero al final la extrema derecha, ¿qué es? El juzgado, porque es un juez el que te está apuntando. Así es, pero bueno, en eso se ha convertido la política, pero vamos, el tema es evidente, el caso de Mónica Oltra parece que es serio, muy grave, Mónica Oltra es en estos momentos una bomba de relojería, efectivamente que va a salpicar a mucha gente, puede dinamitar el Botanic, el gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, puede afectar directamente a Chimo Puig, puede acabar con su propio partido, con Compromís, puede salpicar, tú te referías a la foto de las cuatro magníficas, bueno, la acabamos de enseñar en el inicio del programa, con una Ada Colau imputada, con una Mónica García, también que lleva lo suyo en la Asamblea de Madrid, ahora con Mónica Oltra que también va a hundir este proyecto de Yolanda Díaz, en fin, va a tener mucho, mucho alcance. O sea que ya no nos da tiempo ni siquiera de hablar de hoy de Francis, de Francis Puig, otro de disgusto para Chimo Puig, que a su hermano ya le han llamado a declarar por esas subvenciones raras que recibe del dinero público, pero eso si te parece, hablamos otro día. Otro día, déjame simplemente acabar con una reflexión, sobre todo a la gente de Compromís, que luego dice que no nos ve, pero yo estoy seguro de que muchas de ellas nos ven. ¿Cómo quedaría a ustedes su partido Compromís si al final en Cortes Valencianas Compromís dice que no directamente a quitarle esta inmunidad parlamentaria, con lo cual estaría encubriendo al final un caso de abusos sexuales y dejando otra vez tirada a una menor? ¿Cómo quedaría este partido? Pues háganselo mirar porque posiblemente las bases de Compromís empiecen a rebelarse contra los que tienen arriba, porque dicen una cosa y al final, acuérdense lo que decía también en Podemos el señor de Podemos, el Podemita, que decía que los demás eran casta y al final la casta, él se ha convertido en casta y la Cúpula de Compromís se ha convertido en casta, más que nunca. Pero bueno, no te olvides, Vicente, que esta gente es capaz de tapar abusos sexuales a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, y luego andar pidiendo comisiones de investigación para los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Es decir, que el doble resero no les despeina lo más mínimo. Don Vicente Lesbís, jefe de redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos. A ti, Javier, y buenas noches a todos. Saludo, muy buenas noches. Don Ricardo, feo asunto, ¿eh? No lo sé, es que realmente esto es cuestión judicial, que ya te lo habías dicho, y es la cuestión que tiene que dilucidarse ahí. No sé si es fácil demostrar, porque ya hay 13 funcionarios implicados, son imputados, son altos cargos, son trabajadores del centro, y entonces en la investigación se tiene que ver, realmente demostrar, demostrar que una persona dio instrucciones, en el caso de Mónica, otra, para que se encubriera, es decir, que es lo que se le acusa, estuvo encubriendo, entonces tiene que demostrarse que ella se encubriró a eso. Claro, lo que sí ha quedado demostrado, gracias a los faxes, que unos funcionarios habían negado que existieran, que no llegaron a esa fecha y tal, el juez los ha sacado. Oiga, ¿usted por qué dice que no? Si aquí me lo acaba de dar justamente usted mismo con esta fecha. O sea, se están demostrando que conocimiento en la consellería había, con lo cual se está estrechando ese círculo. Conocimiento está claro, pero hay que demostrar que ella, o bien a través de faxes o bien a través de conversaciones, dijo, oye, esto me puede afectar a mí, por favor, taparlo. Esto es lo que se tiene que demostrar. Pero sí se está demostrando que ordenó la investigación paralela, con lo cual también se va cerrando por ahí el círculo. No es fácil que la condenen, vamos. Bueno, en temas de abusos sexuales, también es fácil nunca demostrar las cosas, puesto que no suele haber testigos directos de las cosas. Claro, a eso me refiero. No, Pedro Luis. Bueno, yo creo que el PSOE tiene montado el negocio, ¿no? Porque entonces, cuando se encargan de los institutos estos de menores tutelados, terminan, que no es el único caso, ¿no? Porque vayámonos a Baleares, ¿no? Terminan las chicas prostituidas y luego las mandan a Andalucía y entonces los sindicalistas con los ERTE y broma van y visitan los locales donde es el negocio cuadradito. Es un escándalo, sin duda tiene que demostrarse en tribunales, pero a mí me preocupa más, y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con abusos sexuales, es que en efecto las sentencias terminen trayendo consecuencias. Porque aquí hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que el gobierno se cargó la constitución con los dos estados de alarma y eso no tiene efectos políticos ninguno. O sea, al final esas dos sentencias del Constitucional, que los de Vox dicen que logramos y tal, lo que han hecho es legitimar que aquí se hace lo que me sale. Entonces, si eso sucede con el gobierno de la nación, no sé qué pueda pasar con una señora que bueno, que sí, de verdad, o sea, nada más escucharla decir algunas cosas, todo es el fascismo, la ultraderecha y tal. No, mire, usted era responsable de algo que es otra cosa que tiene este gobierno a cualquiera de sus niveles. Usted es responsable de algo que no funciona. No, eso ya estaba así cuando llegamos. Bueno, pero es que tú viniste para arreglarlo. No, pero no es culpa mía. Es que las sentencias y las decisiones judiciales terminen teniendo efectivamente consecuencias políticas y consecuencias penales. Si no, no tiene sentido alguno. Bueno, yo creo que hay un vínculo en la percepción de la gente entre hacer justicia expeditamente y dilatar la consecución de la justicia donde no se sabe muy bien cuál fue el delito al final ni cuál fue el castigo. Cuando se dilata demasiado que llegue la justicia, pues finalmente como que no se asocia el delito con el castigo. Y eso va en detrimento del propio comportamiento del pueblo en general, que no ve que la justicia, mejor dicho, que cogea y a veces nunca llega. Que ese es uno de los problemas. Pero el otro problema es que si la señora Mónica Oltra no teme nada y no es condenada, ¿por qué esperar que la desaforen en vez de ella voluntariamente renunciar al aforo e ir a comparecer ante la justicia y declarar? ¿Cuántos políticos han visto usted que dan eso? Claro, es que ese es uno de los problemas. Cuando tú tienes una justicia que se dilata y que no hay relación entre el crimen y el castigo, entre el delito y el castigo, pues tienes esto, que los políticos no tienen el mayor, el menor empacho en prolongar y prolongar el castigo hasta que se disuelva totalmente en el imaginario popular. Ese es uno de los problemas. Acuérdese del que fue presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que lo obligaron a dimitir por cuatro trajes, perdió la presidencia de la Generalitat y luego quedó exonerado de ese juicio. Muchas veces, si me permites, es el propio partido político el que le empuja al dirigente que está bajo sospecha, al final es el propio partido el que le empuja. Efectivamente, y no hemos aprendido nada de Rita Barberá. Eso es. Es que es vergonzoso. Eso es. Bueno, el ejemplo aquí, permíteme, porque por Cifuentes, quiero decir que aquello fue tan bien. Por ejemplo, el fuego, amigo, suele ser el peor. ¿Cómo la empujaron? Porque al final no recuerdas las palabras de tus enemigos, sino los silencios de tus amigos. Pues en el caso de Cifuentes fue realmente estremecedor el silencio y como al final realmente su partido la... En el caso de Cifuentes me lo pone usted fantástico porque jamás se persiguió el auténtico crimen, que fue quien conservó y no destruyó unas cintas que deberían haber sido destruidas, mercadeó con ellas y las utilizó para extorsionar. Por ejemplo, esas personas, solo en compañía de otros, quienes fueran, cometieron unos delitos que no han sido perseguidos. Grave. Mientras que Cifuentes no cometió ningún delito, puesto que ante un hurto, en el momento en que abonó lo que había sustraído, ya no hubo denuncia policial, con lo cual no hubo delito alguno en las famosas cremas. Y sin embargo, quien se hizo con esa cinta, que debería haber sido destruida en el plazo de 15 o 30 días, en función de que no hubiera sido reclamada por ninguna autoridad judicial ni ninguna investigación policial, ¿quién las tenía, de qué manera irregular y cómo mercadeía con ellas? La versión de la afectada se conoce y no está lejos fuego amigo, como tú bien dices. No estaba lejos fuego amigo. Ahora, yo creo que en el caso que comentamos aquí, los políticos tienen un juicio permanente, que son las elecciones. ¿Va a pesar este tema en las elecciones de la Comunidad Valenciana? Hombre, yo creo que si no la absuelven, pues no sé si gravemente va a pesar o poco, pero desde luego algo va a pesar. Así que, realmente, el gran juicio para los políticos son las elecciones. En una democracia como la española, ese es el juicio. Si alguien lo ha hecho mal, lo van a castigar. Pero, don Ricardo, en este caso hay un tema mucho más grave y sangrante. Estamos hablando de abusos a menores. Y de entorpecer la acción de la justicia para investigar abusos a menores tutelados. Eso tiene que determinar el juez. En las Islas Baleares han bloqueado la investigación. En la Comunidad Valenciana han bloqueado la investigación sobre estos asuntos. En este caso, es el propio marido de la vicepresidenta del gobierno y consejera de la Consellería, encargada del asunto de la tutela a las menores, quien ha sido condenado a cinco años de cárcel por haber abusado de ella. Y resulta que ella, desde su despacho de la Generalitat, presuntamente, que es lo que están investigando ahora, trató de disimular esa investigación para beneficiar a su marido. Si ella encubrió, es un delito gravísimo. Que luego, aparte, tenga notaciones políticas, bueno, Vicente nos lo ha explicado maravillamente, o sea, compromiso acabará dinamitándose, el pacto del Botánix también saltará por los aires y en las elecciones veremos lo que pasa. Vamos a ver. Pero bueno, veremos lo que pasa. Todavía nos quedan unos minutos para abordar algún que otro asunto. Por ejemplo, el hecho de que mañana mismo, mañana por la tarde, Pedro Sánchez viaja a Rabat para entrevistarse con el rey de Marruecos. Y lo hará al mismo tiempo que los suyos, sus socios, están votando iniciativas para exigirle que cambie la política, el volantazo que ha dado en la política exterior con respecto a eso de entregar el Sáhara a Marruecos en vez de salvaguardar las resoluciones de la ONU y garantizar un referéndum de autodeterminación. Curioso, ¿verdad? Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido momentos de reclusión en nuestros domicilios con los confinamientos en los que nos hemos visto agobiados por un montón de obligaciones. Los niños, el teletrabajo, los deberes, las labores caseras, la compra, en fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará mañana por la tarde a Rabat acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para mantener un encuentro con el rey de Marruecos. Mohamed VI le ha invitado a compartir el Iftar, la cena con la que se rompe el ayuno diario impuesto por el Ramadán. Pero Sánchez no cuenta con el respaldo de ningún otro partido en su volantazo en la política exterior para entregar el Sáhara Occidental a Marruecos. Mientras él esté en Rabat, en el Congreso de los Diputados, se estará votando una propuesta de Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, que son sus socios y sus apoyos de gobierno, para pedir formalmente a España que cambie esa postura y ratifique las resoluciones de la ONU en favor de un referéndum de autodeterminación. Pero Pedro Sánchez mira hacia otro lado y trata de justificar su decisión y pide comprensión. Es oportuno señalar que cuando los presidentes del gobierno de distinto signo político se han encontrado con esta cuestión del Sáhara Occidental, han entendido siempre, siempre su enorme complejidad y yo lo que les pido a ustedes es que valoren también esa complejidad. Comprensión ante la complejidad, don Pablo, vaya papelón, sus propios socios y apoyos de gobierno. Sí, pero no renuncia. Ah, no, la boqueta no se pierde, no se pierde. Porque claro, si le... Si no le gustan mis principios, tengo otros, que decía Grobo Chomás. Efectivamente, efectivamente. Ahora, lo que realmente a mí me extraña es que esta negociación que es tan sumamente delicada no se haya hecho entre jefe del Estado y jefe del Estado. Bueno, ya se busca que a Sánchez le gusta ir de jefe del Estado. Claro, claro, es que ese es el problema. Creo que está suplantando los poderes que le deberían corresponder en una materia tan sumamente delicada al rey de España. Es decir, esa es mi valoración en este momento. Ahora, ¿será que Sánchez cuando llegue ante Mohamed VI le va a besar el brazo como todos los demás? Está por verse. Está por verse. Porque creo que va a ir de rodillas. Sobre todo porque ya la inmigración ilegal la ha detenido Mohamed VI y las autoridades marroquíes. De manera que, para Sánchez, esa es una ganancia. Pero, por supuesto, no se tiene en cuenta, digamos, la otra columna de pérdidas y ganancias. ¿Dónde está la columna de las pérdidas? Que es el problema con Argelia. Y, por supuesto... Lo de la inmigración ilegal es muy discutible, don Pablo, porque el último fin de semana de marzo, que fue el primer fin de semana después de que se supiera lo de la famosa carta al rey Mohamed VI, fue el de mayor aluvión de inmigrantes empateras hacia las Islas Canarias. Sí, pero en marzo ha disminuido sensiblemente. Vale. Pero, de todos modos, lo que ocurra con Ceuta y Melilla, ya veremos. Lo que obtiene España a cambio de este acuerdo, también lo veremos. Y lo que pueda pasar con Canarias, ese es el otro problema. Y Canarias, y con las aguas territoriales que tenemos en disputa, frente a la costa saharaui, justamente, con esas explotaciones submarinas de mineral y tierra rara es importantísimo. Pero allí hay otro tema, y es que el señor Sánchez se quiere congraciar con los Estados Unidos para que lo llamen por teléfono de cuando en cuando para saludarlo, o por lo menos le den, no sé, medio minuto en algún encuentro casual con Biden. Es decir, este hombre... Don Ricardo Martín nos dará la solución, que él conoce los motivos de Sánchez. Cuéntenos. Primero hay que decir, no entregó ese... O sea, lo del Sáhara no se lo entrega a Marruecos el PSOE. O sea, en el año 75 ya un Franco moribundo. El régimen franquista es el que entregó a Marruecos el Sáhara, no defendiéndolo. Sí, se fue. Pero ya moribundo tú. ¿Hay que echarle la culpa a Franco? A Franco. Ahora entendemos el de ese argumento. El hombre moribundo, milagro, no dicen que muerto lo entregó. Fue uno de los actos más vergonzosos para el ejército español. Fue una vergüenza total para un ejército español que no merecía esto. Es cierto. Realmente salir... Es cierto, pero tú no puedes pedir de una persona que está agonizando que tome una decisión totalmente grave. Sabemos todos que era un régimen. O sea, tampoco es verdad. Franco estaba al frente del régimen, pero eso existía. Existe un régimen, existía. Y el régimen en ese momento, por su decadencia, afortunadamente la dictadura ya estaba en decadencia, pero pasó lo que pasó. Entonces el Sáhara no es que se lo entregue Sánchez de Marruecos. El Sáhara se entregó en su momento por parte del régimen franquista. El régimen franquista tiene todavía una responsabilidad con el Sáhara occidental. Vamos a las resoluciones de Naciones Unidas. Hay 74 resoluciones de Naciones Unidas. 74. Las últimas ya por lo menos desde 2003, que es la última vez que se ha hablado de autodeterminación, es en 2003. A partir de ahí, 2007, exhorta a las partes a negociar. La última, 2020, insta a una solución con realismo y una avenencia entre Marruecos y los saharauis. Por tanto, el término, lo digo por Podemos, que insiste una y otra vez en la historia esta de la autodeterminación, es que no hay una resolución ya de Naciones Unidas, existe esa resolución histórica de Naciones Unidas a autodeterminación, y a partir de ahí, todos los planes, desde Baker hasta el nuevo negociador, la Minuso por delante, todos estos ya no hablan para nada. Pero no te recuerdas, Ricardo, esto, lo que dijo el señor Bush cuando ya había bastantes resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema de Irak, y el señor Bush dijo, mire, a mí no me vengan con papelitos para yo poder defender la soberanía de los Estados Unidos o la defensa de los Estados Unidos. España tiene un deber moral con el Sahara Occidental, y no se puede pegar de ninguna manera a que no haya una última resolución de las Naciones Unidas. Yo estoy de acuerdo, y es lo que dice Sánchez, justamente esto, España no puede mirar a otro lado con el Sahara. Mirar a otro lado no significa decir que vaya a haber autodeterminación. Mirar a otro lado, y no mirar a otro lado, significa tratar de arreglar el asunto entre Marruecos y el Sahara, tratar de arreglarlo, no mirar, y hay una cosa importante, que son el régimen de autonomía, que luego la propia Naciones Unidas decía, primero autonomía y luego puede haber un referéndum, sobre el texto de la autonomía. Es muy parecido a lo que hacemos en España con las autonomías. Aquí hay, primero, un estatuto autonómico, y ese se vota por parte de la población. Sí, hay un referéndum, un referéndum, pero no sobre la autodeterminación, hay un referéndum sobre una autonomía, y eso es lo que tiene que prosperar. Pero una autonomía bajo jurisdicción y soberanía de Marruecos. Querido amigo, pero igual que España tiene el judicial, afortunadamente, sobre Cataluña, el País Vasco y el resto, naturalmente... No me compare, don Ricardo, no me compare, la relación que hay entre Cataluña y País Vasco, que son partes de una misma nación histórica, con una distribución territorial política determinada, con territorios ocupados, desocupados, colonizados o descolonizados. La fórmula... Que en un momento determinado, quiero recordar, el Sáhara era provincia española, y los sáharawís eran españoles de pleno desigualdad. Entonces, en ese caso, en ese supuesto y en esa hipótesis, naturalmente el Sáhara podía ser, con España como administradora, una autonomía. Podría serlo perfectísimamente. No se concibe que fuera independiente. O sea, de España no se podía esperar un proceso de autodeterminación del Sáhara, porque España, en ese momento, que era, digamos, era el Sáhara suyo, hombre, no podía admitir la autodeterminación como ahora, porque no cabe la autodeterminación. Y ya Naciones Unidas lo está diciendo. Y la posición de Sánchez es, uno, la más realista. Dos, por supuesto, que está alineado con Estados Unidos. Lo que me parece sorprendente es que la derecha española le afea al señor Sánchez que se alinee con Estados Unidos. Si tenían que estar felices. Ellos que son tan amigos de los americanos. Yo creo, Ricardo, que las críticas mayoritarias no son por la cuestión de fondo, de qué es lo adecuado hacer con el Sáhara. Me imagino que todo el mundo prefiere estar alineado con Estados Unidos y con Francia. Y con Israel. Y con Marruecos y con Israel, que estar con Argelia, con Venezuela, con Cuba y con toda esa purrela de dictadores chavistas que tenemos por ahí. El PSOE está clarísimamente que no está alineado con el Sáhara. Pero además, no nos olvidemos que España no solamente tiene una obligación, sino que tiene intereses sumamente graves y peligrando. En el sentido de que si eso comienza a ser, si el Marruecos, si el Sahara Occidental comienza a ser una provincia autonómica de Marruecos, van a peligrar las Canarias. Sí, van a peligrar las Canarias y esos son intereses superiores. Lo primero que peligra son las aguas territoriales. Por eso hay que ser amigo de Mohamed Certo. Vamos con Pedro Luis. Por eso hay que ser amigo. Pedro Luis. No, es que ser amigo no te garantiza nada. Sí, bueno. Eso que dice Ricardo... Dale una galleta y luego te pedirá un vaso de leche. Eso que dice Ricardo, que primero tu nomás y luego referéndum. Eso es así como el chico que le dice a la novia, primero ven a mi casa a ver Netflix y luego vemos y vemos Netflix. Es lo mismo. No hay garantía ninguna. No, no, es lo mismo. No hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. Ninguna. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí, Naciones Unidas. Que no sirve para nada de que no haya sido rato. El veto de Estados Unidos, por ejemplo. El veto de Estados Unidos. Caballeros, caballeros. Pero Ricardo tiene razón. El problema... O sea, no tiene razón diciendo que Franco entregó el Sahara. Hombre, no. En eso no. No. En todo caso lo habrá entregado después el que decidió. No, no. Año 75. Año 75. Y de ahí en adelante. Sí, está bien. La marcha verde y todo. Franco todavía. Está bien, está bien. Militarmente no creo que vayas a tener mucho que decirle a Franco de paso. No, no. Pero, en fin. El problema es que del 75 en adelante no ha habido una política exterior española para preservar o preservar el Sahara o que los saharauis se convirtiesen en una nación independiente. Y eso yo lo dije aquí cuando el tema del tío este del frente polisario que entró en España. Si usted tiene un grupo insurgente ahí y usted cree que esa gente tiene que ser independiente, desde el 75 usted tiene que proveer de armas y apoyo logístico a esa gente. Así nadie lo sepa. Y eso es una forma de política exterior. Si no, pregúntele a Reagan y pregúnte cómo se ha hecho para que otras cosas sucedan en otros países. España, salvo ese destello de enfrentarse con Marruecos y pararle los pies que fue el incidente del Peñol de Perejil, no ha tenido una política exterior. Pero si luego llamaron por teléfono a los Estados Unidos el presidente Aznar diciendo que le ayudará. Hombre, por Dios. Hace un rato me dijeron que si no se sabía, no se sabe. Bueno, entonces yo apelo a la evidencia que existe y no sé si hubo llamada o no hubo llamada. Porque la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava también. Es verdad. La cuestión es que España no tiene una política exterior coherente y ahora sale Sánchez y bueno, y tiene una cuerda de palmeros que le aplauden. El tema final de todo esto es que pase lo que pase en el Sáhara no hay garantía de que Marruecos va a respetar ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias y que no vamos a dejar de tener inmigración ilegal. Que lo va a seguir utilizando como a él le dé la gana cada vez que quiera presionar para que le den más dinero. Y eso es algo que España no debe tolerar y que debe detener. ¿Cómo? ¿Se arma con España? ¿Se arma con armas nucleares o qué? No, pues yo no sé si con armas nucleares o con esto. Pero quien está en política debe estar dispuesto a utilizar ese tipo de cuestiones. Ya, 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 pero no... Cada vez que nosotros, cada vez que un político me dice, yo soy pacifista, le reitero, búsquese, agarre los cobras que tiene y monte un spa de uñas y manos y una peluquería, que ahí la mayor discusión que va a tener es entre dos chicas que no le gusta cómo le quedaron a la cabeza. El soy pacifista no es, eh. El tema es que tienen que... Soy y Sánchez no son pacifistas. A ver, Ricardo, ¿sabes qué? Van a tener que prepararse para situaciones muy complejas. ¿Se acuerda usted, Ricardo, de cuando Sánchez decía que había que eliminar el Ministerio de Defensa? Y hoy, sin embargo, le hemos visto en los astilleros de Navantia, en el Ferrol, en el corte de chapa de la primera de las cinco fragatas... Fragatas F-101. ...de la clase F-110. Ese es el PSOE. ¿Cómo cambian las cosas? En fin, se nos termina el tiempo, señores. Don Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por invitar. Gracias, Pablo Victoria, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo Martín, también. Un placer grande por invitar. Gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, que ahora tenemos la película. Esta noche un peliculón, La mujer de paja. Un reparto fantástico, con Gina Lolo, Brigida y con Sean Connery, que nos narra las peripecias de Charles Richmond, un magnate inglés absolutamente despótico, que vive en su mansión tratando a sus criados como si fueran perros y a sus perros como si fueran criados. Resulta que contratan a una nueva enfermera, María. Y la llegada de María despierta el interés de Lord Richmond, pero no solo de él, también de su sobrino Anthony, que vive en la casa trabajando como secretario de su tío. Y, lógicamente, el interés que despierta la nueva enfermera en ambos va a generar una situación que, no les cuento, disfruten de la película.